Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con nuestro programa. Este es el segmento final. Queremos continuar con el estudio que el licenciado Ángel Camacho ha compartido con nosotros, que te lo agradezco. Estoy seguro, estoy seguro, que es de provecho para muchas, muchas, muchas personas, pero sobre todo por el bienestar de nuestros niños. Continúa, licenciado. Claro que sí. Al final del informe, en el último párrafo, página 6, a mí me gustó mucho cómo la juez y estas personas que trabajaron en el informe traen las recomendaciones que surgen del libro de Garner, que es una de las citas que ella trae, y dice el informe, en este último párrafo, lo voy a leer completo porque me gusta mucho cómo empieza y cómo termina. Se recomienda al padre alineado recurrir a la psicoterapia para disminuir su frustración y niveles de ansiedad, porque también no es la afección al menor, es la afección a ese padre alineado, ese padre que está afectando, porque crea una ansiedad, porque no puedo ir a ver a mis hijos, mira lo que está haciendo esta persona, me está dañando mi reputación con mis hijos, mis hijos no me quieren, eso crea una serie de frustraciones, es una realidad. Continúa la próxima relación diciendo, ambos padres y los menores deben recibir ayuda y apoyo. La citación puede durar el año, y eso es una realidad, y eso yo lo veo todos los días. Garner recomienda que la terapia esté a cargo de un solo terapeuta, porque también en los tribunales hay la costumbre de empezar a traer peritos para aquí y para allá para buscar el favorecimiento de uno y el otro. Y yo me he dado con los casos que los tribunales han sido enfáticos y dicen, no, aquí el trabajador social, por ejemplo en un caso de trabajador social, va a estar el que está en el tribunal, no uno externo, o va a permitir al externo para que entreviste a adultos, pero no me entreviste a menores. Y eso es una actitud responsable de los tribunales. También dice, este debe encontrar y tratar a todos los miembros de la familia para establecer relación entre lo que cada uno dice, corroborando ahí en efecto las versiones de cada uno, porque entonces así se puede llegar a entender cuál es el patrón de conducta en esta situación. El tratamiento debe ser ordenado por el tribunal, y el terapeuta debe mantener comunicación directa con el tribunal. El tribunal debe emitir sanciones claras y específicas. Y esto yo me refiero a cuando no se cumplen con las órdenes y con otro tipo de conductas que se den dentro del proceso. Y hay que ayudar a los niños, me encanta esa oración, porque aquí se enfoca en el mejor bienestar, el interés del Estado, en el parents' patria. Hay que ayudar a los niños para que se percaten que han sido víctimas de un lavado de cerebro, porque eso es lo que pasó aquí. Como yo dije anteriormente, es bien triste que tengamos que ir a un tribunal para que intervenga con la relación nuestra con nuestros hijos, cuando es nuestra responsabilidad. No importa el punto de vista que usted lo quiera ver, entonces tenemos que invitar a los abogados que entren a nuestro caso, tenemos que invitar al tribunal que entre a nuestro caso, tenemos que invitar al trabajador social que entre a nuestro caso. Cuando venimos a ver al final, tal vez el resultado final se aparta muchísimo de lo que fue nuestro caso en el comienzo, cuando empiezan a surgir distintas situaciones en el proceso. Y una vez se establece el proceso, la gente también cambia de actitud y no necesariamente positivamente. O sea, ahora estamos, me llevas a los tribunales, ahora es que vamos a pelear. Antes no, pero ahora es que voy yo para encima. Y empiezan a surgir situaciones que son bien lamentables. Y les recuerdo nuevamente, son nuestros hijos, nuestros niños los que pagan. Mañana, porque el mañana siempre llega, gracias al Señor, no te puedes quejar cuando recibas conductas similares y debes preguntarte, ¿dónde lo aprendió? O mejor sería la pregunta, ¿cuándo se lo enseñé? Pero eso es difícil de hacer, ¿cuándo se lo enseñé? Cuando llegues a la edad avanzada que necesitas ayuda de tus hijos, ¿dónde están mis hijos que no aparecen? Me abandonaron. Oye, ¿tú le enseñaste a abandonar a papá? ¿Tú le enseñaste a abandonar a mamá? ¿Qué tú vas a reclamar ahora? ¿Qué tú vas a reclamar? Suerte tienes si aparecen. Hemos llegado a la parte final, quedan unos minutos y me gustaría tener una reacción de cada uno de ustedes sobre el tema y quiero empezar con el licenciado Carlos Pérez Sierra. Bueno, les reitero que el estudio, para los que no escucharon la información anteriormente, el título, Tercera Conferencia de Trabajo Social Forense, y se llama específicamente el síndrome de alienación parental. y lo pueden buscar entonces, el síndrome de alienación parental, se escribe en eso en el buscador de su computadora, y busquen la que dice ramajudicial.pr, ahí va a aparecer. Me parece, reitero, una excelente herramienta para, una buena exhortación a parejas que por cosas de la vida, pues entienden que tienen que separarse o establecer un proceso de divorcio, de que ambos se compenetren en eso y que se alineen al mejor bienestar del menor, yo creo que es una lista, es un esfuerzo genuino y sincero, y al fin y al cabo probablemente mientras menos tenga que intervenir el tribunal, más justicia se hace. O sea, porque al fin y al cabo el tribunal es una contingencia en la vida de las personas. Si usted se sabe gobernar o aún en un divorcio lleva las controversias a un mínimo y no mezclar gimnasia con magnesia, yo creo que las cosas van a ser menos dolorosas para nadie, más eficaces. Licenciado Ángel Camacho. A mí me parece muy... Desde que yo empecé a trabajar en este tipo de situaciones, me identifique mucho por una parte, pero de la misma manera que me identifique con la parte que está siendo alineada, también cuando tengo la otra parte, del otro lado, porque nosotros vemos los dos lados de la moneda, yo le he abierto cuando me siento esa conducta no es permitida. En mi asesoramiento yo le digo que eso no es así. Y no debe ser así. Y yo creo que uno debe, como profesional del derecho, alertar, teniendo el conocimiento de esta información, alertar del daño, porque nosotros tenemos una responsabilidad como funcionarios del tribunal, porque la gente que no sepa, y esto lo he dicho en varios programas, los abogados, aparte de tener una licencia de la Junta Examinadora del Ejercicio de la Abogacía y de la Notaría del Tribunal Supremo, nos convertimos en funcionarios del tribunal. Siendo funcionarios del tribunal, tenemos la misma responsabilidad que se le confiere al Estado en relación a los menores, en ese interés del padre en patria. Si tú estás del otro lado, o como ejemplo, yo me pongo hoy en mi posición, si yo estoy del otro lado, yo tengo que velar porque se cumpla con que no se le haga daño a esos menores en una conducta como esta. A mí este informe me encanta, es un informe que recoge mucha literatura. Muchas gracias, licenciado Víctor Vázquez. Bueno, hay una frase muy importante en la Biblia que dice, instruya al niño en su carrera y al cabo del tiempo no se apartará de ella. Si tú educas bien a tus hijos, si te preocupas por ellos, aunque estén separados los padres, si se preocupan por ellos, si se llevan bien los padres, si mantienen una buena relación, eso mismo van a hacer sus hijos cuando sean grandes, cuando tengan la oportunidad de crecer, los van a buscar, van a estar con ustedes, van a compartir y se van a preocupar. Pero tienen que ustedes primero darles el ejemplo. Es bien importante, lamentablemente, no nos envían con un librito guía que nos diga tienes que hacer exactamente, específicamente esto en esta situación, en esta situación, en esta situación. Tenemos que aprender a cantar, como dicen, pero yo, mi sugerencia, terminando ya el programa, hago hincapié en la protección de los niños. Tenemos que, tenemos esa responsabilidad, tenemos que atenderlos responsablemente y no permitamos que nuestros complejos, angustias, frustraciones, todos, poner ahí mil definiciones, vayan en perjuicio de esos niños porque les digo, tarde o temprano van a pasar factura, el día y en el momento que menos tú lo esperas. Y, hago hincapié, perdónate a ti y una vez tú te perdones, todo lo demás va a caer en tiempo, todo va a caer en tiempo y podemos entonces actuar sosegadamente, responsablemente. reconozco y sé que hay casos que tienen que ir al tribunal. Pues el tribunal está ahí, ahí irán, ahí están los licenciados para representar cada una de las partes. No estoy hablando que vivimos en un Disney World, no, pero podemos hacer lo máximo posible si somos responsables. Le agradezco mucho, tengo muchas llamadas de texto aquí haciéndonos preguntas, lamentablemente el tiempo no nos da, pero recuerden que el jueves que viene tengo nuevamente a nuestro panel legal donde estaremos discutiendo este y otros temas. Como de costumbre, me despido de ustedes y los espero mañana a las 6 de la mañana en vivo nuevamente con nuestro panel de salud. Que tengan un lindo y excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!